Hola, ¿cómo están? Estamos en Vive Bella. Yo soy Leilani y el día de hoy les tenemos un tema muy especial. Cuéntanos, Lucy. Claro, Leila. El día de hoy hablaremos sobre el tratamiento Flash Lighting, el cual ha generado muchas preguntas sobre su efectividad. Aquí les contaremos los pros y los contras de este tratamiento. Vamos a empezar. Este tratamiento te dará la curvatura de tus pestañas que deseas. El Flash Lighting lo único que hace es aplicar un líquido sobre las pestañas y ponerlas en un apartado especial. Después con la temperatura y con la presión se hará la curvatura y lo único que se debe hacer es dejar reposar 24 horas antes de maquillarla. En primer lugar, tienes que saber que una de las ventajas de este tratamiento es que no duele. Además, tiene una duración de aproximadamente 30 minutos y ves los efectos de forma inmediata. Otro elemento a favor es que dejará tus pestañas más largas y gruesas. El Flash Lighting es una alternativa a los rizadores de pestañas que muchas veces estos terminan rompiéndote. Además, gracias a este tratamiento podrás olvidarte por completo del maquillaje, pues tus ojos siempre van a lucir radiantes y ahorrarás muchísimo tiempo en las mañanas. Tu bolsillo notará este gran cambio, pues no necesitas gastar para rímel. Y por último, la ventaja más importante, podrás lucir bonita de forma natural, pues no necesitas pestañas postistas. Una de las consecuencias es que si no se hace con un profesional especialista, puede llevar a consecuencias como la irritación o alergias debido al líquido que se aplica en los ojos. Otra desventaja es que este tratamiento requiere de cuidados posteriores, lo cual implica invertir dinero y tiempo. La última desventaja es que este tratamiento no es permanente, lo cual implica que cada dentro de 3 o 6 meses requieras repetir el proceso. Y recordemos que es un proceso no natural, lo cual puede llevar a consecuencias como alergias o irritaciones. Ahora sabemos realmente qué es este tratamiento y puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta antes de tomar la decisión. Si tú conoces algún otro tratamiento importante que debamos conocer, no olvides dejarlo en nuestros comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Vive Bella. Recuerda que siempre hay formas para vivir bella.